Qué hermoso consuelo tiene el Evangelio del día de hoy porque dice que el que recibe a aquel que fue enviado por Jesús recibe a Jesús. Qué maravilla saber que si eres apóstol no eres tú, sino que es Jesús quien actúa a través de ti. Qué maravilla saber que si tú te sientes enviado por Jesús a ser una obra de caridad, un apostolado, a transmitir la fe, no vas a ser tú, va a ser Jesús. Y también qué maravilla saber que cada vez que yo escucho a un apóstol o que lo recibo, estoy recibiendo a Jesús. Dejemos que la fe nos lleve más allá y confiemos en Dios, no en nuestras fuerzas. Él es quien nos envía, por lo tanto, es quien nos dará todo lo que haga falta para cumplir con esa misión. Soy el Paranolfo, recen por mí y rezo por ustedes. Bendiciones.